y aunque lo que estamos aquí, sujetos los 24, en la casa estamos en TVBJ que entiendo manos de obra nosotros somos los que sabemos, antes claro, donde más, esta tibia mi mambo cuesta más, que una queba, un fatal Jimmy Cuarto, no, 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 no Jimmy Cuarto, mi mambo duele más, que un fuerte azul mi mambo duele más, que un fuerte azul una mujer mala, que esta tibia va a traerlo en la cama que ella solo pierde su lana, pero que en la calle no se muerde no, 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 no